Mi abuelita Sofía Loaiza Abuelita, abuelita Yo te quiero, mi abuelita Si me faltas, yo me muero Si me faltas, mi viejita Abuelita, abuelita Mi esnedita, quiero verte Caminando por tu casa De la pieza a la cocina Asomada en la ventana Conversando con mi tía Abuelita, abuelita Yo te quiero, mi viejita Que nunca te pase nada Mi viejita, mi abuelita Que nunca te pase nada Mi viejita, mi abuelita Abuelita, abuelita Tus cuentos me hacen reír Y cuando yo tengo sueño Tú me acuestas a dormir Abuelita, mi abuelita La más tierna y dulcecita Y cuando no está mi día Tú me cuidas, abuelita Quiero ir a visitarte Mi abuelita, mi abuelita Abuelita, abuelita Yo te quiero, mi viejita Que nunca te pase nada Mi viejita, mi abuelita Que nunca te pase nada Mi viejita, mi abuelita Mi abuelita, mi abuelita Mi abuelita